Hablando del rey de los deportes, hay que hablar de un saltillense que tiene más de 7 años haciendo las cosas de manera espectacular y estoy hablando de Santiago Chávez, quien por séptimo año consecutivo estará en el sprint training de las grandes ligas. Así es amigos, Santiago Chávez ha sido incluido en la lista de invitados fuera de roster de los Marlines de Miami de cara al sprint training de grandes ligas que inicia el día de mañana con las ligas del cactus y de la toronja. El saltillense, amigos, ha estado presente en este sprint training de grandes ligas desde el 2016 cuando pertenecía a la franquicia de los Atléticos de Oakland. Y luego de conseguir la Liga Mexicana del Pacífico con los charros de Jalisco y participar en la Serie del Caribe, está listo para el reto.